Gente yo sé que tocaba Naruto granjero. Pero sinceramente no pude continuar escribiéndolo porque este visualizando me traía muchas ideas. Si no las hago ahora las olvidaré así que ni modo. Sin más yo sé que ustedes vinieron por esto y aquí lo tienen. Visualizando Naruto la realidad del universo bajo mis ojos capítulo 2. En la sala. Le causo gracia asustar a su jefe. ¿De qué te ríes? Jefe en el visualizando anterior casi que casi la conquista ¿no? El esqueleto parpadeo. ¿Oh hablas de eso brú? Si dijiste algo de ayudarme ¿no? Solo hay que esperar a los otros dos asistentes ¿hay más? La gente de esta sala es desquiciada cuido mi salud y en cualquier caso si las cosas se complican tomo a Yael a regreso a Teibat y ustedes sálvense como puedan. El asistente se crispo al escuchar al esqueleto. ¿Me va a reemplazar por la kitsune si se complican las cosas? No. Ah, menos mal. Por un momento, pero fue interrumpido por Epic. Los voy a reemplazar a los tres, eso no me tranquiliza. Vio con una mirada muerta al esqueleto. En la sala. En la sala. Traía un smoking negro, y un paño rojo en el cuello, traía una máscara de espantón con un corte de pelo asemejado a este pero corto. Al momento que cayó encima de la cabeza de algún portal que se abrió en algún momento, estiró las manos y quedó en pose de ahí. Tada. ¿Quién rayos eres tú? Pregunto Fugaku poniéndose en pie. Jefe. Jefe jefazo. Grito saludando enérgicamente, ¿es el otro asistente jefe? El esqueleto asintió. Toposador sube aquí, le señalo el podio. ¿Cómo? Uno de los podios bajó y se puso tras el cosa que le hizo caer sentado encima del podio que voló hasta la parte superior. Espere jefe. Quiero hablar con mi ídolo el Naruto. El esqueleto parpadeó. Si toma, el esqueleto extendió un control que controlaba el podio. Sin pensarlo dos veces voló a toda velocidad hacia el niño rubio al punto que se estrelló con este. ¿Estás seguro que lo quieres como tu asistente? Casi te mata al prota en un saludo kamikaze. ¿Eh? ¿Va a estar bien entonces en lo que viene el otro? ¿Comenzamos el capítulo o vamos por el plan de ligarme a la kitsune? Comencemos. Tenemos que prepararnos para el plan de robarle el corazón, pero... Si vamos a trabajar en eso, ¿a quién dejamos a cargo? El esqueleto señal o al charco sangriento con trozos de Naruto y asistente junto a unos fragmentos de podio destruido. ¿Al desquiciado que se mató en un saludo kamikaze? Claro porque no. No es muy diferente de mi en ese aspecto, el asistente abrió la boca pero la cerró con un audible chasquido. De hecho tiene un punto, el esqueleto chasqueó los dedos y los revivió. Incluido Sasuke que su cabeza fue aplastada como en un video de ASMR. Bien comenzamos ya encontré el capítulo, él lo reprodujo y se sentó al lado de la contraparte de Issei quien estaba anotando en un cartel, preparaba un reproductor y todo bajo la atenta mirada de todos. En el capítulo anterior muchos no prestaron atención hasta el final ya que creyeron que no iba a ser nada grandioso. Solo la diosa de la sabiduría aportó más que todo pero ella porque es así, la diosa nombrada alzó una ceja. Por eso, ahora les pido que reaccionen bien, y si no queremos, pregunto a Sasel Burlón. Debes negárselo a mi escopeta, dijo apuntando un fusil al ángel caído. Eso es un fusil, el esqueleto apuntó al cielo y el fusil disparó en ráfagas de 8 en 8 como un fusil pero con las balas de escopeta. Que mierda. En la pantalla. El tren paró unos metros a las afueras de la aldea y Naruto hizo que todos se bajaran. ¿Por qué nos bajamos aquí? No quiero que nadie me robe la idea de esta magnificencia. Naruto comenzó a orinar la madera. ¿Qué otra vez? En la sala. ¿Naruto otra vez? Preguntó Sakura. Pero esta parpadeó al notar la falta del rubio cerca del equipo 7 y más bien estaba al lado de la chica peli plata. ¿Naruto? El chico rubio hablaba amenamente con la chica. Todo mientras era supervisado por toda la familia Gremori para que no se sobrepasara. Da igual que lo sigan supervisando, habló el esqueleto. ¿Tum? Los demonios voltearon al esqueleto. El chico ya la marcó, ahí en la mejilla adyacente a la que ellos estaban viendo estaba marcada. Cosa que hizo echar espuma a Sirsep y casi se abalanzó contra él. Si saltas contra Naruto te tiro al toposador, esto lo hizo pensar y mejor se volvió a sentar. Jeje ahora soy un arma mortal. En la pantalla. Naruto-san, no creo que eso sea educado de su parte. Naruto vio a la chica. ¿Y por qué no apartas la mirada? ¿Se supone que debería? Kakashi tapó su boca con la palma de la mano e hizo una sonrisa picara. Naruto te puso ojos de cógeme. En la sala. Hija. Preguntó asustado el Mou. Ejem, cosas de parejas padre no lo entenderías. Puf jaaaya, Sirsep te salió calenturrienta la huergana, se burló el ángel caído con un mechón rubio. No puede ser una doncella ha sido manchada, dijo Artemisa molesta. Espera el capítulo de la corrida del 88, se burló el esqueleto. La que del 88 que escuche mal. En la pantalla. ¿Qué rayos significan los ojos de cógeme? Son. Kakashi recibió un golpe en sus partes nobles. Por favor absténgase de quitarle lo único bueno que le queda a este joven claramente desquiciado. En la sala. Cusina Saman no se supone que ni columna se deba de bea. Todos se taparon la boca por los ángulos en los que la mujer pelirroja estaba contorsionando a Hounin. Jefe esa mujer si está bien insana juas juas, dijo el asistente con máscara de espantón. No mame jefe. Tranquilo sirve pal visualizando aún está vivo el Kakashi, Ryu miró al escritor. Describe eso como vivo. Ahí estaba con cada extremidad contorsionada en ángulos inhumanos e inclusive con algunos huesos visibles. ¿Aún respira? ¿Sí? Pues está vivo. En la pantalla. Claro señorita. Entonces Naruto-san. Puede iluminarme de porque estaba orinando el tren. Naruto se había subido los pantalones. ¿Iluminarte que me ves cara de foco? Puedo ser deslumbrante como persona pero... En la sala. Puff. ¿De verdad es tu mejor chiste mocoso? Pregunto Odin entre risitas. ¿Qué chiste? Espera vas en serio con esto. ¿Eh? Es un idiota pensaron muchos. En la pantalla. Oye Naruto. Shish, Sakura no interrumpas cuando los integilentes hablamos, por favor, ya no hay decencia en este lugar. Naruto le tiró un cerillo y el tren ardió como si fuese una fogata con combustible. En la sala. Suélteme Kakashi-sensei que juro que lo mató, Sakura estaba siendo sostenida por los hombros mientras Naruto estaba charlando amenamente con su nueva enamorada. En la pantalla. Ahora. Era por eso. Ya veo su orina debe contener alguna sustancia del tipo inflamable y aceitosa, ¿no? No pues que yo sepa solo tiene orina, y pues orina. Entonces. Vamos, a la aldea. Oh, nos quedamos hablando de las capacidades de Naruto Jr. En la sala. Atenea y Homo y Kane detuvieron sus anotaciones al escuchar la estupidez del chico. Vaya y yo pensando que el mocoso orinaba gasolina, ¿cuánto dinero hubiera hecho, no oruinar petróleo? Pregunto un hombre rubio de piel un poco anaranjada. Vio al topo espantón y este se encogió de hombros. ¿Qué carajos hace Donald Trump aquí? Pregunto Quetzalcóatl. Vino secuestrado y encontró libertad para las naciones elementales, se burló Riu. Quienes sabían solo bufaron, los que no, solo quedaron con una incógnita. En la pantalla. Eres un idiota. Dijo Sakura. Creí que habíamos quedado claros que en efecto soy idiota. Pero tampoco es para que me lo estén festejando, ¿sabes? Naruto tomó camino. A la aldea. Y al llegar se encontraron con unos hombres que estaban custodiando la entrada. En la sala. Lo digo y no me canso, me alegra escuchar que lo aceptas, dijo el dios serpiente borracho. ¡Papá! Pregunto asustado Orochimaru al ver al dios serpiente. Tsunade y Hiraiya vieron con incógnitas a la dupla. O no miren la hora se me antoja un cigarrillo pero no tengo y, o lo siento tengo que ir a comprar leche y, y una mierda aquí no sirve la de padre latinoamericano, dijo molesto el esqueleto quien obligó a sentarse al dios creador del hombre de las culturas mesoamericanas. En la pantalla. Oh pero si son el equipo Kakashi. ¿Cómo les fue? Sakura salió corriendo mientras lloraba. Sasuke, ¿no te irás corriendo y llorando tú también? ¿O es que los pensamientos emos, de tu cerebro emo, te hacen frío con las emociones? Eres insufrible. Sé que me quieres culo de pato. La chica peli plata suspiró. En la sala. Kakashi suspiró en cansancio mientras miraba a Naruto y Sasuke pelear una vez más, Sakura había aceptado su destino. Oiga jefe como que el otro asistente ya no vino. No se no contesta los mensajes, usted es el único youtuber al que le dejan en visto los suscriptores, sabes creo que Naruto necesita más desarrollo de personaje bien podrías ayudar con eso. Si bueno, entonces estuvo genial el último capítulo del visualizando ja, ja ja. En la pantalla. Este joven definitivamente era la cosa más rara y interesante que conoció en sus años de vida. Naruto me pasas mis cosas? Pidió el asabache. ¿Cuáles cosas? Las de él. Mierda. No sacaste nuestras cosas del tren cuando lo incineraste. Que me ves cara de niñera para andar cuidando tu trastero. Naruto te voy a matar. Naruto no le prestó atención y continuó con rumbo a la torre Okage. En la sala. En serio Naruto nuestras cosas. Corrección tus cosas las mías están en mi riñonera Ratuke, el joven casi se abalanza pero notaron al otro asistente con el control en la mano listo para interceptar al emo por cualquier movimiento. Esta la aplicaron los japoneses en la segunda guerra, yo también puedo y soy como un gato con más de una vida. Ay no, nos salió con complejo de peapol el niño, dijo Ryu. Jefe puedo? ¿Uma quien le apuntas? Alemo. Ni lo preguntes dos veces. Aplasta esa rata a Aera, grito y el asistente enmascarado empujó la palanca hasta lo más que pudo dar corriendo a estrellarse con Sasuke. Aja. En la pantalla. Vaya Naruto como estás hombre. Oh. Kiba que haces aquí compañero. Venimos de una misión con mi equipo. Y sabes fue increíble, hubieron bandidos, ninjas y luego de eso encontramos algo así como un tesoro de ninjutsu. Pero estuvimos probando entre todos y nada pareció funcionar. ¿Puedo ver amigo? En la sala. ¿No escucharon la canción de la intro del padrino? Pregunto Itadori. Tranquilo mi 007, es que están a punto de cagarse encima, respondió Ryu al pelirosa. En la pantalla. Claro tal vez tú puedas, porque de igual manera, da igual lo que intente no funciona. ¿Arte ninja poder de la fuerza? ¿Qué rayos es esto? No lo sé hermano parece una forma de arte ninja que utiliza la mente. O algo llamado telekinesis. En la sala. ¿Por qué se escucha esa canción de un boss? Pregunto Sirsech. Veo que eres fan de Dark Souls, dijo el esqueleto poniéndose en pie viendo al pelirrojo. Mierda jefe pateó el cartel, el esqueleto vio abajo y notó la huella de zapato en el cartel que estaban preparando con su asistente. Con un demonio. ¿Espera ese niño loco con habilidades psíquicas? Pregunto el gran dragón rojo quien también estaba sentado en una silla gigante. Espera gran rojo. Grito Valí Lucifer. ¿Qué quieres un autógrafo? Te re. Te reto a que te calles porque estás interrumpiendo y no quiero dispararte en la cara con mi fusil, que no era escopeta. Pregunto Toposador. Lo que hizo que el esqueleto disparara al cielo en forma de advertencia. En la pantalla. Los que quedaban del equipo 7 se heraron. Habilidades psíquicas y Naruto no era una buena combinación, es más era terrible, era horriblemente mal. Pero todo en este pergamino suena aburrido. ¿Para qué quiero mover cosas con la mente si lo puedo hacer con mis brazos? El equipo 7 suspiro, incluso risa, quien no sabía por qué. Oh. Espera. ¿Qué ocurre amigo? Este suena prometedor. Lo leyó en voz alta. Kakashi tomó a ambos niños y los colgó a sus costados para salir corriendo. Le pagaban por cuidar a los niños de misión, no por aguantar a un psicótico con poderes divinos, por lo que ella pagó su condena, ahora estaba libre de pecado. En la sala. Eso es cuida de mi niña. Dijo la mujer castaña comparecido a su hija. Anotar you si no quiere la kitsune le hacemos al NTR va? Va. En la pantalla. Entonces Naruto que llamó tu atención. Arte ninja. Torsión testicular. Kiba comenzó a reír. En la sala. Puz que nombre más ridículo, dijo la diosa de la sabiduría griega. Suena genial, dijo Naruto alegre. Dios que te he hecho? Preguntó Kakashi de rodillas. Rin lo vio con una ceja alzada. Obito lo vio con una ceja alzada. Naruto lo vio con la seña del tigre en sus manos. No se tu dime Kakashi-kun, dijo Kami señalando a los lobos hambrientos a punto de abalanzarse en contra del peli plata. No puede ser. Dijo Iruzen mientras su pipa caía al suelo. Papá que te ocurre? Le pregunto a Suma al Iruzen. Pero este no dio respuesta aún estaba en shock. En la pantalla. Definitivamente ese suena como uno bueno. Por qué no lo pruebas? Naruto vio lo que decía el pergamino. Cuando te enfrentas al género masculino no importa lo fuerte que es el rival. Siempre un golpe bajo puede ser la victoria instantánea. Por eso los psíquicos más importantes de Usu inventamos este arte para que aquellos con capacidades superiores de la mente puedan defenderse de todo tipo de hombres. Para las mujeres leer el siguiente arte. Arte de la presión mamantaría? En la sala. Las sonrisas de las mujeres se fueron cuando escucharon esa última. No, dijo en un susurro la jinn de los caballeros de Fabonius. Si? Si dijo Naruto emocionado y brincando en su asiento. Estoy maldito, se palmeó la cara Wade. En la pantalla. Hay mujeres muy fuertes en este mundo, pero tienen un punto débil al igual que el hombre. Solo cambia de posición. Al hombre las zonas públicas, a las mujeres, el plexo solar, justo en ambos pechos. Naruto leyó las indicaciones. Del primero. Imagina el universo en tus manos. Naruto alzo su mano, y lo imagino. Recuerda, que eres uno con él. Naruto se imaginó viajando por el espacio y las nubes, planetas, y sistemas solares. Kiba, solo vio como Naruto salió disparado del suelo de una forma que parecía que estaba volando. En la sala. Eso lo decide, es una amenaza, tengo que eliminarte mortal, se alzo Zeus el dios. Pero antes que pudiera hacer algo. Un portal con semejanza a licuadora se formó en el suelo. Tenía tonos grisaseos en el espiral que giraba a son de las manillas del reloj. Sirseps parpadeó al escuchar como comenzó a sonar. El Oz de Bordetof de Boreal Valle. ¿Esa es música del Dark Souls? Risa sintió todo mientras miraban como salían unas manos negras, que comenzaron a sacar lo que parecía un erizo humanoide, que al abrir los ojos uno era normal y el otro era de esclerótica negra e iris roja. Jefe, ¿por qué la entrada épica para el otro asistente? Así lo pidió. ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿Por qué están peleando aquí? ¿Cómo te atreves dios griego? Ah, un carraspeo de garganta interrumpió el monólogo justiciero, cosa que llamó la atención del erizo. Risma llegas tarde, la mirada muerta del esqueleto hizo sudar balas al erizo. Y con eso. Toda la atmósfera pesada cayó cual telón de función barata. Jefe me arruinó la entrada épica, vamos sube no interrumpas más la función, que con eso ya están todos los asistentes, te encargo controlar a esta gente Ryu, y yo estamos ocupados aquí con un trabajo de manualidades para la operacional amor peludo pero no furro. Cualquier cosa si se pelean, te doy permiso de lanzar al topo en un ataque kamikaze, revive a los minutos así que no hay problema, el erizo vio al enmascarado. Si así bien insano y bélico jaja, se río el esquizo. Si ya terminaron su show me pueden explicar por qué salió volando a la estratosfera. El esqueleto vio quién fue el que preguntó y notó a Jukabe el Sebu, quien estaba con una libreta y un bolígrafo. No se mijo siga viendo. En la pantalla. Pero qué mierda. Kiba parpadeó bajo su mirada y Naruto estaba ahí de vuelta. Luego miro de Naruto al cielo donde salió disparado hace un momento. En la sala. Chichico mira se parece al Walter con el yo ya estoy, dijo una mujer codeando al joven a su costado. Si no, que no me digas Chichico carajo. En la pantalla. Imagina al universo en tus manos. Como la fuerzas para que tu mente sobrepase la energía del universo y tus pensamientos asciendan a acciones. Naruto comenzó a hacer un ademán que acariciaba algo en el aire. Todos los hombres de los alrededores que estaban viendo así a los chicos, tomaron su entrepierna porque sentían algo. Ahora. En la sala. Todos los hombres sintieron como alguien manoseaba sus huevos lo que los hizo brincar un poco de sus asientos para notar al rubio quien parecía estar visualizándose masajeando algo redondo y circular con mucha concentración. Esto es lo más ga. Chis, no termine esa frase que luego queman en Twitter al jefe, dijo el enmascarado. Eso no quita lo estúpido, dijo Graifia. Y Atenea y Atenisa estuvieron de acuerdo con la demonio. Sandaime Sama ¿Qué le pasa? El viejo estaba sudando balas mientras estaba rezando. Va a suceder otra vez, el erizoy y el Capitán América le apuntaron al viejo. Hey, entendí la referencia, erizoy y supersoldado se vieron para después alzar el pulgar. En la pantalla. Aprieta. Y retuerce. Todo hombre del área cayó en un sonido sordo. Después que sonidos de petardos en masa se escucharan en la calle. En la sala. Jefe Noma me parece mi colonia en Año Nuevo. Jaja, dijo el topo que estaba parado en el podio mientras alzaba los brazos y bailaba como si los huevos explotando fueran su opera. ¿Qué le pasa? Pregunto el erizoy para ser contestado por Epit con un encogimiento de hombros. Es medio esquizofrénico déjalo, el esqueleto notó a todos los hombres en el suelo sin excepciones por la torsión testicular. Luego parpadeó al notarlos a todos con espuma en la boca mientras. Bien supongo que esto retrasa la función ¿no? Dijo un poco mosqueado el erizo. Entonces en lo que se recuperan vamos Ryu. Primero tu plan y luego el mío, el erizo de una esclerótica negra alzó una ceja al ver el cartel. ¿Quieres salir conmigo? ¿De verdad te le vas a declarar a la kitsune otra vez jefe? El esqueleto asintió animado mientras Ryu iba con el cartel en las manos. Tráete la bocina y cuando te diga reproduce la canción, topo si ves a alguien que se ponga bélico, ¿tienes permiso de lanzarle los mapaches kamikazes? ¡Vamos! Grito el psicópata. ¡No! No va a matar a los que están reaccionando. Dijo ya molesto por el equipo peculiar al que se había metido. Vamos hermano relaja la raja. Jefe, no están permitidas las peleas usted le dijo, no te me pongas al brinco Joaquín el erizo veloz con sus aventuras flipantes, eso ni siquiera tiene sentido. Tranquilo, solo estamos haciendo más tiempo en lo que los demás se recuperan. Acaban de explotarle los testículos a todos en la sala. ¿Qué esperas? Prisma iba a hablar pero sus palabras murieron en su boca y ésta se cerró con un chasquido audible. Los demás espectadores solo miraban la interacción con gracia ya que ver al esqueleto fracasar en su conquista era más que cómico para muchos. Más le vale calmarse o le arrojó al Kirby. Dijo Prisma sacando la bola rosa alegre de una grieta. Yo escribí esa cosa, si me la chupa él va a tener problemas, él erizó alzó las manos a forma de bandera blanca y frustración con su loco jefe. Bien me rindo. Bien jefe ya sabe qué decir ¿no? Claro Herm, Ryu suspiró. Bien jefe vaya con ella y dígale entre tantos laberintos que existen el único laberinto en el que me quiero perder en es el de tu mirada, el esqueleto solo asintió energético mientras tomaba valor. Ya estaba curiosa y divertida por la situación sin duda, le daba pena el pobre esqueleto, estaba segura que no iba a conseguirlo en este intento era su corazonada. Ya eh, sabes. Entre tantos perdidos laberintos me quiero de tu mirada, escucho el fase palm de Ryu mientras escuchaba las risitas del deriso. Suponía que estaba pensando en justicia poética. Muchas de las mujeres también sonrieron era adorable y tonto. Que les daba hasta pena. Puff. Lo siento, lo siento, pero... ¿De verdad? El esqueleto se coloró y las risas femeninas aumentaron. Los hombres aún seguían en el suelo con los testículos cual carne molida. Bueno, al menos lo intento. Si bueno, quizás con eso se calme y no trate de hacer altercados, somos las únicas voces de la razón, ¿no? Tristemente, pero vieron que el escritor no terminó ahí su ataque ya que, pudieron notar parecía tomar valor para otro ataque más. Pe, perdón, es que es complicado mantener la calma frente a una persona tan bella y grácil como usted. Ryu y Prisma alzaron unos carteles con una puntuación de 10 puntos. Ese es mi jefe. Grito el loco desde arriba. Algunos hombres comenzaron a recuperar de a poco la conciencia. La sala estaba equipada para regenerarlos porque sabía que esto iba a ocurrir. Oh jefe, ya están despertando, debemos continuar, oh sí. Bueno, hablamos más tarde, señorita. el avatar comenzó a correr sin que este notara la cara roja de la mujer, todo mientras la castaña a su costado se reía entre dientes. ¿Te tiene después de ese último no? Cállate. Grito molesta la kitsune a la bruja de las rosas. En la pantalla. Creo que no funcionó Kiba. ¿Kiba? Vio al niño tirado de cara en el suelo. ¿Un quizás se aburrió? ¿Por eso se durmió? Bueno, este libro suena intrigante aunque no funciona me lo quedo. ¿Hay algún problema con eso Kiba? Un gorgoteo por la espuma que el joven estaba tirando por la boca es lo único que le respondió. Vaya me alegro. El niño lo tomó como un pase libre para que se lo lleve. Naruto vio a los hombres de los alrededores y también estaban en el suelo con espuma en la boca. Espera un momento. Funcionó. Naruto corrió a la oficina del viejo Okage. En la sala. Todos los hombres se habían recorriado recuperado pudieron ver que el joven ahora al igual que el de la sala había aprendido como hacer la torsión testicular lo que era peor era que eso significaba que este Naruto iba a crecer en conjunto al de la sala. Vamos, vamos muchachos no pongan esas caras no habrán peleas así que pueden estar tranquilos trato de calmarlos Prisma al notar su claro miedo por el niño ahora con el poder más destructivo. Depende de si se acercan a la Kitsune o no dijo el avatar del escritor quien señaló a Yare. No habrán peleas la paciencia del calmado erizo estaba menguando y era visible. toposador alzo la mano pero y si me caen mal Sakura y Sasuke me puedo oír a estrellar de forma completamente mortal y kamikaze en contra de ellos? No. ¿Pero por qué el keke y genkai de Naruto-kun es tan poderoso? Pregunto y mata quien alzo la mano. Un por qué. Un, le pregunté a mis dos huevos y dijeron que si jefe que no se le acerque a Naruto no necesitamos a Boruto dijo Prisma sangoloteando al avatar. Ah si. Pero para desangolotearme que me mareo Boruto. Pregunto la oji perla. Nada tranquila no va a suceder aunque debería traer los aves. Pensó el esqueleto. En la pantalla. Ya veo entonces Risa-chan me alegra que decidieras unirte a mi aldea espero que puedas llevarte bien con los habitantes comenzaré tu papeleo para que puedas incorporarte sin ningún problema. ¿Qué así de fácil? Naruto. Fue lo único que necesito decir el viejo. Así de fácil. Dijo la chica en resignación. Y la puerta explotó en mil pedazos. En la sala. Naruto mi puerta. El chico se indignó por la acusación sin fundamentos ya que la figura de quien la rompió no se vio. ¿Cómo sabes que fui yo si ni siquiera se ha visto? En la pantalla. Viejo acabo de aprender un nuevo jutsu. Naruto que demonios mi puerta. En la sala. ¿Decías? Para su crédito el chico tuvo la decencia de sonrojarse. Kouche. En la pantalla. Tu puerta importa poco en este momento. Mira. Naruto apuntó a Sasuke con su mano. La apretó y la retorció. Un petardo sonó en la habitación. ¿Qué es ese ruido? Kakashi se encogió de hombros. En la sala. Bien ahí muere el clan dijo Itachi. Nope. El clan muere cuando Naruto lo mariposee con un sable láser. Los uchias lo vieron extrañado. ¿Mariposee? Pregunto Izumi. Así es cierto jaja. Se burlo el erizo. ¿Les importaría explicar? Pregunto Mishael al ver el acto tan brutal en contra del niño. No. Sin spoilers. En la pantalla. Sasuke estás bien. Kakashi puso su mano en la espalda del niño. Este solo cayó de cara con espuma en la boca. Todos abrieron los ojos. Naruto lo mataste. ¿Qué? No. Te presento mi nueva técnica. Parte de la fuerza. Hiruzen abrió los ojos. Sapia lo que esto era. Él conoció alguno que otro Uzumaki del pasado. Torsión testicular. Kakashi abrió los ojos como plato. En la sala. Naruto que mierda. Gritó Kakashi una vez recuperado de sus huevos revueltos. No me culpe Sensei. Parece que es de golpe universal para el primer intento pero no entiendo no dijo que había otro. Pregunto Risa. Esto le valió unas miradas de todos lo que le hizo pasar un escalofrío. Un mes cierto. Dijo Naruto una vez recordando la otra técnica. Esto hizo sudar a todos aún más. En la pantalla. No inventes. Sandaime-sama le traigo su papeleo del día de hoy. Y también tengo su variante. Dijo apuntando a la secretaria del viejo. Naruto espera. Otro petardo sonó lo que indicaba que fue muy tarde. La mujer que estaba caminando perdió el impulso y la fuerza luego cayó de cara. después de eso solo se arrastró unos centímetros por el impulso inicial. Kakashi no perdió la oportunidad. Tomo a Sasuke y la secretaria. Sandaime-sama. Es una emergencia necesito llevarlos al hospital. Nos vemos. En la sala. Kakashi te enamores de él es un imbécil. Dijo Obito señalando a Kakashi. Quien no lo reconoció porque tenía la máscara. ¿Y tú quién eres? Dijo viendo al enmascarado en espiral. Callate Obito que no eres mejor. Dijo Larin lo que le valió una mirada en shock del Kakashi. Obito. El jefe les dará tiempo para que se besen y recuperen el tiempo perdido después tortoritos sigan viendo dijo Prisma. En la pantalla. Solo huyó. Pensaron Risa e Hiruzen. Qué buen hombre. Pensó Naruto. Veo que tu Kei Genka haya mejorado ¿no? Ja, 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 ja. Dijo entre risas nerviosas el viejo. Aún no sé cuál es viejo. Oh. Es una pena. Dijeron ambos niña y anciano. No, no le estaban dando la omnipotencia a un sujeto como este desgraciado que tenían al frente. En la sala. Esperen un momento. Dijo Naruto cayendo en cuenta. No sabían por qué pero ahora temían por sus vidas y existencias inmortales. Ese es mi kekei Genka y dijo el rubio idiota poniéndose en pie. ¿Estás seguro de lo que estás escribiendo jefe? Pregunto Ryua Epic. Nunca lo estoy y es por eso que lo hace genial. Esto valió un fase palm de los dos asistentes mientras toposador estaba del lado del escritor en esto. Omnipotencia ese es mi kekei Genka y grito Naruto en realización. No. Solo eres un dios va Naruto dijo el okage controlando los daños. Soy un dios. Grito Naruto cambiando de idea rápidamente. ¿Eso es mejor? Pregunto a desmolesto por el ahora poder inmenso del niño. No pero es mejor a que pueda reconstruir nuestro universo a voluntad propia. Prisma se atragantó con su bebida al igual que Ryuu dejaba de anotar las observaciones generales de la sala. Toposador se reía maníaco en el suelo y Epic solo estaba sonriendo. Sensual y sexy escritor porque no te apiadas de nosotros. Rezo sin dignidad y lucen siendo seguido por Wade ya que tal vez de esa forma podrían controlar los daños. Na tomalo como una bofetada moral por abandonar a Naruto en un departamento que el hizo que pregunto molesta cierta pelirroja que comenzó a cargar contra el anciano. Espera hay una explicación hay una ex a a a a a a a y todos murieron fin. Dijo el enmascarado mientras era visto por los otros asistentes en serio jefe este tipo está loco Epic se encogió de hombros y dejó que continuara el espectáculo en la pantalla bueno este es mi departamento había ropa tirada por todo el suelo tazones de ramen y comida para perro ¿tienes un perro? la chica parecía un poco desconcertada por el desorden en la sala un perro desorden es el que tiene jaja el Sonic de la sala vio al que se parecía a él pero más espeluznante oye Sonic es muy tarde para preguntar ¿pero es tu hermano? el erizo negó no se solo creo que se parece a mi quizás lo rete a un duelo más tarde sin peleas grito molesto viendo al erizo esto hizo sudar a muchos sobre todo a los más felicistas en la pantalla aunque si era un huérfano por ahí iba la razón del que el chico tuviera este cuarto hecho un desastre ah si mi perro hablas del pequeño Zeus puff tu perro se llama Zeus pregunto entre risas mal contenidas la niña en la sala buena esa niño jaja se burló era como anillo al dedo jaja río Hades apuesto que serán como dos gotas de agua jaja río Poseidón cállense malditos bramo molesto el rey de los dioses en la pantalla que no le queda si va de perra en perra créeme que es el nombre más acertado que le puedes dar dijo la niña entre risas hum que extraño quizás Zeus hizo de las suyas y por eso el desorden porque es raro porque es muy ordenado por lo general un perro formado por papel pintado que iba caminando tranquilamente apareció que demonios es un perro de origami mal pintado fue el pensamiento de la chica en shock en la sala tan pronto como la mascota de naruto apareció en pantalla la mandíbula de muchos toco el suelo como en el capítulo anterior a tener a la shogun junto a omo y kane y los científicos de la sala estaban en el suelo convulsionando la razón el perro de origami que estaba en la puerta del departamento del rubio vaya por cierto hablando de Zeus donde está o el no podía mostrarlo ya que se arruinaría la sorpresa pero ahí viene prisma me haces el favor el erizotiro de una palanca lo que hizo subir un pilar en el que apareció el perro de origami en toda su gracia jefe le gritó el perro con una voz que hizo alzar una ceja a Duane de Rock Johnson pero que mier gritó asustada la demonio albina en la sala oh Zeus me explicas el desorden el perro de alguna manera sudó por los nervios y la chica lo vio el perro se hizo el desentendido y optó mejor por acercarse a la chica tú eres el pequeño Zeus la chica lo iba a tomar pero el perro la mordió que rayos crees que haces hablo con la voz más grave y profunda que la niña escucho alguna vez y parpadeo ahora si puedes hablar en la pantalla todo quedó en un silencio creyeron que era una alucinación por ver tanta estupidez pero si el perro había hablado Artemisa estaba fascinada por el animal sensible hablas de verdad el perro dio un paso atrás mientras miraba a la diosa de la casa mientras le comenzó a gruñir tienes prohibido tocarme diosa gruño ¿eh? porque pero si eres adorable el perro cargo con todo a esconderse tras Naruto jefe cuídeme de la loca loca en la sala digo uof dijo siempre con la voz grave oye no te hagas el idiota que para eso estoy yo explica el desorden este y el perro lloro mientras se lanzaba a sus pies perdóname jefe estaba tan preocupado por ti y que no volvías y pase estos días esperando tu regreso estaba tan solo termino con un llanto mientras golpeaba el suelo con la cara Naruto suspiró cansado en la sala perdóneme jefe me preocupe por ti hice un desastre en la casa Naruto suspiró con una sonrisa para acariciar las papelos del perro de origami ya ya gracias por preocuparte por mi en la pantalla está bien solo ordena y ayuda a risa ella estará viviendo con nosotros por un tiempo el perro jaló un moco que le salió por el llanto era un perro que parecía muy cercano a la raza okaido inu espera no te arruinas con el agua orgullosamente se paró en dos patas y alzó el pecho aquí el jefe siempre que me bañaba me aplicaba capas extras y cada vez que comía mis fibras se quemaban y se endurecían reformándose la chica tocó al perro y parecía hecho de metal en la sala oh genial ahora el perro es duro como el acero que sigue que tenga armas incrustadas y pueda ametrallarnos a todos pregunto a materasu molesta de hecho a naruto se le iluminó un foco sobre su cabeza lo que le hizo tomar al perro para comenzar a incorporarle nueva maquinaria esto le valió una mala mirada de todos en la sala a la diosa del sol sintoísta en la pantalla wow y el perro se puso más orgulloso por cierto jefe esta es tu nueva perra naruto lo vio en la sala una bola de la destrucción se aproximó al perro por lo que el rubio se paró al frente y la desvío de un manotazo más vale que te calmes maldito asesino prisma hubiera captado la referencia de no ser que ahora estaba a punto de saltar en contra de Sirsech sin peleas el que pelea se gana una electrocutada en las bolas dijo epichas queando los dedos espera cuaaaa a la próxima déjeme a mí dijo prisma sacando un kirby salvaje de su bolsillo no conoces la llave joder cuantas referencias en la pantalla por favor sabes que decirlo de esa forma suena ofensivo el animal de origami camino tras él no es mi culpa que los humanos convirtieran a las hembras de mi especie en un insulto tienes un punto allí oh por cierto Zeus he aprendido una nueva técnica ¿en serio? sip utilizas toda tu inteligencia y tu mente para torcer los testículos de tu rival se llama arte de la fuerza torsión testicular ¿fuiste tú la que le enseñó severa estupidez y a un imbécil como él? la chica negó con vehemencia ¿parezco tan idiota? en la sala ¿quién de ustedes imbéciles fue el que le enseñó esa mierda a este descerebrado? culpable alzo la mano epic a ti no te puedo morder pero si a otro de aquí sin peleas francamente el ayudante con asemejanza a Sonic quería pasarla bien y tranquilo pero si no ponía orden su idiota jefe iba a dejar que estos tarados se mataran por eso tenía la palanca que electrocutaba los testículos para mantenerlos quietos ¿y si no? prisma señal o al lucifer aún en el suelo mientras de su entrepierna salía humo negro eso ¿dónde dice que quiere que me siente y calme? jefe entonces a ver si entiendo el Sonic confusión de Sonic X es el que pone orden el toposador les da las herramientas del caos a los personajes usted escribe todo esto y yo le ayudo en sus planes estúpidos somos una pandilla ¿no? el esqueleto de ropas épicas lo pensó quizás de igual forma conquistar a Yae no es estúpido sacó el pecho orgulloso en lenguaje simple puff en la pantalla oye Risa puedes cocinar no es así la chica parpadeó y lo miro fijamente espero que no sea por lo que estoy pensando pero si si puedo el niño asintió satisfecho era de esperarse la chica siempre con cara de piedra lo vio con una vena enmarcando su molestia en la sala Naruto estaba siendo apuntado por la lanza de Atenea tenía una flecha del arco tensado de Artemisa en la parte posterior de su cabeza Freya tenía una lanza de rayos cerca de sus huevos Kami tenía una katana en su cuello Amaterasu tenía sus llamas cerca de la cara de Naruto y este solo tenía una cara Moai que antes que pudiera calmarlos nuevamente Prisma fue detenido por Epic el bastardo lo merece deja que sufra además no quieres meterte con la furia femenina cuando mi mami me regaña mejor correr con la cola entre las patas un gordo de piel verdosa estaba agitando una camisa en el aire en la parte de abajo saben quien más da miedo cuando se enoja mi mami que carajos hacen los de un show más aquí Epic se encogió de hombros has visto los capítulos de esta mierda preguntarte eso solo te hace ver como un estúpido no sabía que era niño de mami jefe no lo soy pero mi vieja no es alguien a quien quiera ver enojada conmigo cambio de nacionalidades jaja se burlo el enmascarado en la pantalla claro es porque tu madre te crió bien no es así a eso jeje pensé en la sala las mujeres comenzaron a alejar sus armas pero el topo les pasó el silbatazo yo que ustedes no tan rápido sapo grito molesto tu vieja le respondió el toposador lo que hizo que todas las mujeres apuntaran aún más cerca que antes solo les pido que no lo maten no quiero tener que mandar al topo a traerlo o al infierno tener a mi asistente esquizo cuidando de mi personaje psicótico no es una buena idea rompanlo pero no lo maten finalizo y solo esperaron a que el naruto de la pantalla pusiera el último clavo en el ataú en la pantalla pensaste que te diría que porque eres mujer la chica se avergonzó bueno en parte es verdad n no pudo terminar porque una cacerola lo golpeó en la cabeza formando una fuente de sangre y el niño cayó inconsciente en un instante en la sala últimas palabras valió la pena y las mujeres se abalanzaron en contra del muchacho a mi colon prepárate maldito machista opresor que te voy a enseñar porque nadie se mete conmigo hagan el oxypuso no gritó naruto quien seguía siendo brutalmente apaleado todo mientras unas cadenas cósmicas ataban a prisma quien se sangoroteaba como gusano para soltarse de las cadenas que acto tan maquiavelo en fin se lo merece dijo ryu anotando unas cuestiones en su libreta bueno la vida sigue y mientras no lo maten todo bien en la pantalla sabes que solo bromeaba ¿verdad? ¿qué? a él le gusta meterse con la gente es la forma en la que dice estoy aquí tienes un rasgo único se burlara es su forma de llamar la atención el perro prendió la televisión y la chica pareció sonrojarse por la vergüenza en la sala las mujeres vieron al niño apaleado en el suelo estaba todo roto y las mujeres se sintieron mal cuando las últimas palabras de la pantalla llegaron a ellas justicia no golpearon al niño hasta casi matarlo porque creyeron que se burlaba de su causa Epic se sentó en su trono mientras soltaba a Prisma que lo miró mal pero después se sentó al saber por dónde iba a ir esto son diosas y mírense todas ustedes superiores al niño y miren lo que hacen el esqueleto comenzó con sus sabías palabras se están aprovechando de a quien engaño dijo bufando haciendo a un lado toda charla topo ja grito el asistente enmascarado que lanzó varias sillas de metal a las damas para que golpearan con esas al rubio ay no en la cara no que de eso vivo es malo jefe dijo Ryu viendo con gracia como masacraban al rubio le voy a dar dos padres adoptivos así que supongo que no tanto en la pantalla si quieres darle algo como disculpa en la gaveta de la derecha hay un libro con las recetas que le fascinan ¿cuál? la chica se cayó al leer el título recetas que amo y que si me preparas te amaré por el resto de tu vida definitivamente cualquier persona debe de verte como un enigma ¿no? intestino nuevo ¿qué nombre más extraño para una receta es este? en la sala Naruto no gritaron Kakashi e Hiruzen risa por favor grito a Naruto suplicante de rodillas por la comida con el sabor de los dioses ¿qué? ¿por qué no lo haría? pregunto la chica viendo de Naruto a los adultos responsables entre comillas es que y las palabras murieron cuando Epic sello sus labios de verdad que no le gustan los spoilers Ryu a mi no me importa que me spoileen pero la cuestión viene cuando me arruinan las reacciones entonces es algo malo dijo la chica suspirando un carraspeo y un codazo después y el asistente comparecido a Izzy se acercó a la peli plata por favor mira aquí y ustedes cierren los ojos dijo mientras sacaba lo que parecía un lápiz negro y se ponía unos anteojos muy oscuros un flash después y fue como si nada hubiera ocurrido mientras el traje junto a su cosplay de hombre de negro se desvanecía en la pantalla entonces ¿por qué nos necesitas? pregunto Kakashi quien caminaba junto al equipo 7 Sasuke llevaba un yeso en la pelvis Sakura iba con unas píldoras de antiestrés en la mano ¿qué fue lo que sucedió? le di una comida a Naruto de su libro de recetas favoritas Kakashi sabía por dónde iba esto en la sala bien aquí vamos dijo ya resignado el hounin ¿el qué? ¿qué va a ocurrir? Naruto vio a la chica y puso una mano en su hombro hey tranquila solo pasa cuando como esa exquisita comida oye se robo mi técnica grito el miles morales claro pero eso es porque a mi si me funciona puff vete perdón es que el mocoso tiene un punto en la pantalla ¿y qué pasó? bueno verán entraron al cuarto y Zeus le estaba ladrando al baño se podía ver una luz muy intensa por la rendija inferior y superior de la puerta del baño la puerta se abrió lentamente y todos sacaron sus kunais ipkri iprai mondiau sonó una canción en la sala ¿espera eso es crucified de army lovers? preguntó a sasel quien se paró al escuchar la canción pero claro pero está sonando debajo de otra porque arruinar pieza tan magna preguntó indignado michael lo siento pero no hay presupuesto para el copyright amiguitos jojoy dijo epic o no jefe dijo ryu sabiendo a lo que se venía te reto a que vuelvas a decir eso hijo de toda tu puta madre dijo mckay mouse que sacó una metralleta con la que apunto al esqueleto ¿qué carajos hace mckay mouse aquí? vengo a cuidar a mis perros con soga dijo mientras tiraba del collar de los personajes de marvel menos los spiderman nadie burla mis derechos de autor sin mi permiso y los paraguayos shish callate ryu y ve por popeye si la rata se pone bélica le tiramos al marinero en la pantalla un humo verde salió de la puerta y la luz se reflejaba creando sombras por el humo y cri y pray mondiau seguía sonando ¿escuchan esa música? preguntó sasuke quien estaba sudando por los nervios y una silueta apareció de la nada en el baño ¿qué es eso? preguntó risa señalando cerca de sus pies naruto el flatulento una barra roja que iba descendiendo rápidamente es lo que se veía en la sala espera también es una referencia a dark souls pregunto el maou con los ojos abiertos sniff todos entienden las referencias lloro prisma mientras secaba sus lágrimas ¿entonces jefe nos ponemos belicosos y voy por el popeye? pregunto el enmascarado no no déjalo así en la pantalla la música es eso después de que la sombra se hiciera visible miren también ahí apareció una barra de cada individuo que tenía su nombre y una foto esperen esto es como ese videojuego que siempre hace que padre rompa la televisión videojuego les cuento después la silueta dio un paso la música sonó nuevamente in crucified crucified la canción llegó a su punto la luz tras la silueta formó sombras que atravesaban su forma dando su aspecto divino like mais avior dio otro paso todos estaban listos por si atacaba incluso el perro Zeus quien ahora tenía incorporado unos fusiles de origami que naruto incorporó mientras la demonio cocinaba el almuerzo la música se detuvo abruptamente en la sala el perro tiene ametralladoras ay gracias no me halaguen tanto que me ofendo dijo el colorado animal no es un halago jefe le dije que no tenía que comer eso dijo el perro molesto regañando a naruto vamos Zeus solo se vive una vez en la vida si pero usted parece un gato con más de nueve vidas en la pantalla el niño cayó al suelo de cara naruto que te pasa kakashi sensei estoy pagando el pecado del gusto carnal que porque de que rayos hablas intestino nuevo kakashi sensei el sensei abrió los ojos en sorpresa en la sala todos pudieron escuchar el piano y notaron el cerezo que botaba sus pétalos rosas al son de la música triste de donde viene el piano deja el piano la flauta son limiro axiao quien negó rápidamente no no soy yo dijo el peli negro pero fue cuando notaron la luz de teatro sobre kakashi y naruto que hacen pregunto risa con una gota nerviosa que baja por su nuca no te olvidaré naruto dijo kakashi con una cara en la que sus rasgos eran realzados por la luz contrastante estaba firme mientras tenía su mano despidiendo lo cual soldado son unos idiotas farfullo molesta risa hasta ahora te das cuenta alzo una ceja el perro de origami en la pantalla eres un idiota dijiste que la última vez quedaste curado que ya no volverías a cocinar eso me duele kakashi sensei el que naruto el trasero kakashi sensei llevo en el baño desde la una de la tarde naruto pero ya son las cuatro de la tarde por eso kakashi sensei me arde el fundillo dijo entre sollozos que más bien a sasuke le sonó como catarsis en la sala te estás olvidando de mi torsión testicular emo au bufo molesto el culo de pato pero tres horas cagando de seguro que tienes el culo como volcán a punto de erupción no se burló hiraiya bang sonó el petardo en la pantalla ja eso es lo que tienes por el chico no pudo terminar naruto alzó la mano hacia su dirección e hizo la demanda apretar y retorció un petardo pero esta vez en metralleta sonó nuevamente el otro chico también cayó de cara al suelo si yo sufro tú también infeliz naruto tu trasero cuando todos voltearon a ver el trasero del rubio estaba echando humo en la sala que es motor dañado o que por qué rayos echa humo negro pregunto a tenea al borde del colapso adiós al clan hoy si ya no hay posibilidades de que reviva se resignó itachi le digo yo o le dice usted jefe shish kaiaryu que es sorpresa en la pantalla y la arma verde jaló al rubio de los brazos del hounin sensei lo tiraron para el baño nuevamente kakashi sensei el peli plata quien estaba despidiendo a naruto como un soldado con su palma en la frente le respondió con una lágrima cayendo por su costado esto es por lo de la prueba del cascabel otro petardo sonó y ahora era el hounin el que estaba en el suelo risa chan la chica se puso firme por el miedo vio lo que le sucedió a la secretaria en la sala no te atrevas a alzar la mano contra mi hija grito molesto sirsech porque lo haría parezco tan mala persona si y esto le valió un sape de graifía en la pantalla gracias la comida estaba deliciosa alzo el pulgar ahora me toca pagar el precio del gusto carnal y fue arrastrado lentamente hacia el baño y se desapareció en la grama verde eso fue una referencia a terminator que es terminator pregunto Zeus uno de los pocos supervivientes de la masacre verde en la sala hasta la vista baby todos vieron a Arnold Schwarzenegger que estaba vestido como el terminator y con los lentes ¿por qué este hombre se parece a mi? pregunto Arnold Schwarzenegger viendo a su copia paralela del mundo de terminator espera que pregunto en la familia es lo más importante en la pantalla Naruto estaba sentado en la mesa con una cara muy amargada ¿por qué tengo que estudiar esto? vas a conocer a mis padres mañana e iré a que veas el mundo humano del que vengo no puedo permitirme que parezcas un inculto idiota pero soy un inculto idiota en la sala lastima hija ya vimos sus verdaderos colores la chica asintió lamentablemente oigan al menos no ha visto Wappad dijo el topo ¿por qué Wappad? cuando buscaba la historia del jefe solo encontré teorías turbiangas no entiendo por qué tanto shiv de Naruto con el Sasuke esto puso verdes a ambos muchachos ¿qué nos qué? en la pantalla si bueno estudia Naruto enterró la cabeza en un libro porque se amargó mi 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 estudia ¿quieres que te golpee? Naruto tomó rápidamente el libro y comenzó a leerlo muy bien así me gusta entonces si me disculpas iré a preparar el almuerzo en la sala es su amiga poder femenino grito una pelos pintados de azul Goku pregunto el topo al ver al apelos pintados jajajaja no pudieron evitar reír los otros asistentes y el escritor en la pantalla que sea no ramen oh eso si lo veo como una posibilidad historia el chico suspiró en cansancio y pasó una página luego otra otra y otra en la sala no sienten como que algo muy malo va a pasar pregunto mi rodilla hey esa era mi línea grito puro hueso molesto en la pantalla la comida ya está lista Naruto pon el libro en la mesa y ven a comer Naruto no escucho estaba muy metido en el libro y la chica le quitó el libro de las manos y lo puso a un lado lava tus manos y ven a comer Naruto hizo un puchero pero si estaba en una de las mejores partes Naruto es un libro de historia no un cuento de ficción que pero si estoy recién entrando al arco de la guerra fría en la sala está tomando un libro de historia como si fuera un manga sip dijo el asistente de mechón rojo en la pantalla estás tomando este libro como inspiración para algo openheimer la chica abrió los ojos en la sala de wide down before se escuchó la música mientras todo se ponía en tonos grises y un hombre en traje y sombrero miraba perdido al suelo la ciencia puede ser un arma de liberación o de esclavitud openheimer soy tu fan sigo tu trabajo desde hiroshima grito el rubio lanzándole unas flores pintadas para que parecieran una bomba nuclear y los japoneses de la sala vieron mal al rubio es bien insano acostumbrense les aclaro el asistente enmascarado en la pantalla naruto todo lo que está en ese libro está mal no debes inspirarte en nada de lo que dice allí entendido oye pero el del bigote y el jabón naruto no en la sala naruto grito un bigotón en la sala que alzo su mano de forma que sería enviado a una prisión de inmediato en alemania mira tengo a otro de mis ídolos en la sala grito naruto saludando y sangoloteando a risa lo que le valió una mala mirada de los judíos también en la pantalla vamos solo voy a necesitar la cabeza de sabusa para la recompensa el cuerpo podemos naruto que rayos ush está bien está bien eres muy aburrida naruto soy una persona una cuerda sí y yo estoy loco y por eso el jabón en la sala indiscretamente el bigotón le pasó unos planos al rubio que mientras llevaba unos lentes los tomó gustosamente mientras los guardaba en su chandal todo mientras estaban en el centro de la sala siendo visto por todos mientras disimulaban como si nadie los viera tiemblen personas de como tiemblen grito el enmascarado con una risa psicótica jefe está seguro que este tipo está acuerdo rayo aún pensaba que el enmascarado daría más problemas no pero por eso es que lo traje topo contra el uchiha el enmascarado mando la palanca de su control hasta el tope y se estrelló en un ataque en el que se inmolo junto a luchia dejando solo pedazos de ellos por aquí y por allá ves es un tipo call entonces es nuestra arma mortal contra los que se peleen en la sala el esqueleto asintió sip me alegra que lo entiendas ryu y en un brillo ambos ahora muertos estaban en sus lugares antes del atentado ya volví en la pantalla naruto eso es algo serio no puedes bromear con eso está bien está bien el niño se sentó a la mesa y dio un bocado a un enfurruñado esto está muy bueno hoy no tenías reunión con tu equipo no por alguna razón parece que sasuke está internado en el hospital junto a kakashi sensei sakura bueno ella aún creo que fue al psicólogo o algo así en la sala solo al psicólogo por tu culpa voy a terminar en un maldito manicomio sakura respira y cal la chica le dio un puñetazo a kakashi y este salió volando por la habitación cállate maldito pervertido ya la perdimos dijo decepcionado ryu en la pantalla con la película de miedo que creaste ayer dudo que este muy cuerda hoy entonces partió un tronco de una patada lo hizo volar con dos dibujos y casi morimos cuando cuando el desgraciado saltó y nos hizo que cayéramos de 400 metros de altura y eso como te hizo sentir sakura comenzó a echar espuma por la boca como una bestia rabiosa y comenzó a respirar salvajemente que como me hizo sentir exhaló y se lanzó contra la psicóloga algo así escuche y ahora está en terapia de furia en la sala la mando al manicomio fue el pensamiento en conjunto de ahora todos en la sala vaya me alegra ver que hoy todos presten atención en el capítulo pasado me dejaron un mal sabor de boca pero ahora que todos interactúan me alegra verlos reaccionando como se debe en la pantalla gustarías de ser una niña la chica lo vio así que tienes un espacio libre en tu equipo para mí sakura fue diagnosticada como mentalmente inestable y bueno aquí estamos quieres o no claro la mente de naruto maquinaba lo más rápido que podía bueno con eso cubrimos lo del integrante nuevo pero ahora la chica por otro lado estaba pensando otra cosa padre estará muy celoso cuando sepa que me convertí en ninja y que el no futú en la sala rías estaba mordiendo un pañuelo junto a sir sech quienes perdieron frente a su hija barra sobrina en el sueño de todo otaku ser un ninja clasificado y no un enfermo mental que se viste de negro por el show je si sienten celos se burló la chica sobrina no crees que podrías no sé presentarme un ninja que requiera un equipo con el que absolutamente no dijo naruto desinflando a la peli roja en la pantalla por cierto ah si que ocurre este un los humanos que tú conoces como es su relación a que te refieres me refiero a su interacción entre ellos ahí leí cosas de personas de de color naruto por favor personas de color en la sala mocoso molesto que tienes contra nosotros los negros trato de rapear killer b de forma muy horrible cabe recalcar por favor no hagas que mi opinión de ustedes se reafirme flightes culeaus dijo naruto con una mirada muerta que es un flight ese weón es chileno o solo se burla de nosotros el saco wea pregunto una persona morenita con unas crocs y una camisa de fútbol con unos shorts que llegaban hasta sus rodillas más bien le gusta su forma de hablar en el siguiente capítulo lo entenderán mejor dijo epic jefe pero no es a partir de este capítulo que todos aquí se van a cagar y epic asintió nuevamente si pero dejalos ser felices la ignorancia es bella muchas veces la ignorancia es pecado dijo atenea tu madre tuvo sexo con tu padre para tenerte la ignorancia es bella muchas veces repitió asqueada la diosa de la sabiduría en la pantalla que aburrida eres también de religiones de verdad algo llamó tu atención el jabón eres un idiota naruto kun te está llamando sandaime sama le llamó la atención un ambu gracias ambusan y el petardo sonó una vez más el ambu que había saltado por la ventana cayó a medio aire en mitad de la calle en la sala descansa en paz ambusan dijo irusen dando su pésame gracias sandaime sama lo aprecio dijo con una voz y mirada muerta el ninja en la pantalla es una persona o dios se mato sigue vivo miren sus bolas son solo sacos de carne o no otra víctima del tuerce testículos que no se llamaba el demonio de la torsión creí que le decían el aprieta carnes que estúpido nombre en la sala miren ya me pusieron nombres y suenan misteriosos y geniales el aprieta carnes te parece genial pregunto Zeus el perro touche en la pantalla nos vamos pregunto naruto ahora con toda la comida de la mesa barrida ese si viejo nos llamaste y el ambu en el hospital creo dio mal el salto y cayó por mi ventana en la sala eres un cínico de primera muchacho dijo el ambu y van sonó el petardo perdón que dijiste y su respuesta fue un gorgoteo nada más en la pantalla naruto no se si has escuchado los este urn atentados contra el bien público que han estado ocurriendo hablas del tipo que le está doblando los huevos a todos por arte de magia y ruse en lo miro fijamente nunca dije como lo hacía y naruto sudo pero eso no es lo importante ano entonces que es verás nos llegó esta carta a ver presta naruto utilizo un dispositivo que lanzaba cable ninja pegajoso y tiro de la carta en la sala oh miren tiene un lanzatelarañas dijo spiderman spidey ves que te dije que mi jefe es genial el hombre araña vio raro a wade jefe y pronto el mercenario sintió una mirada en su nuca perdón amigo si te digo el me mata dijo wade apuntando al esqueleto épico en la pantalla que ahora eres spiderman y ese quien es olvídalo sé que tienen secuestrada a mi hija les pido por favor que la regresen antes de la medianoche o nos veremos obligados a tomarla por la fuerza no es una amenaza es una advertencia bien ahora tenemos que ir a conocer a papá papá pregunto la chica con una ceja alzada en la sala no te permito que me llames así dijo molesto el pelirrojo puz como si pidiera tu permiso para llamarte así jaja esto crispo al mau vamos sir tan no tienes que ser tan duro con tu yerno y esto crispo más al pelirrojo si hombre si se casa con tu hija puedo experimentar con él sin problemas dijo a juka y orochimaru lo vio que veo un rival ah las referencias son demasiadas cayó de rodillas prisma mientras tomaba su cabeza por tantas referencias en la pantalla pues estamos comprometidos ya no eso quiere decir que son como mis padres no solo llámalo señor y señora mis padres bueno sobre todo mi padre es muy precavidos cuando se trata de mi naruto asintió esta será una misión de escolta de rango b naruto kun también podrías decir que es una misión de primer contacto y diplomacia deberíamos enviar a alguien más pero dado a tu condición eres el más apto naruto asintió entonces puedo ir por mis cosas antes de partir el viejo asintió veremos como mandarlos a donde sea que tengan que ir cuando tengas tus cosas naruto asintió con desgana en la sala muy bien zeus sé que hiciste algo pero necesito ver el que antes de enojarme contigo el perro se indignó que porque piensas que hice algo dijeron ambos perro y dios te identificas como un perro le pregunto naruto a dios el no pero yo si creo que es un animal dijo burlesca era la esposa de zeus en la pantalla zeus que hiciste perdón jefe es que tardabas mucho me desespere y pasaron cosas el departamento de naruto estaba en llamas naruto vio al perro con mala cara en la sala decías para su crédito el animal de origami se sonrojo en la pantalla y mi mochila todo propósito lo siento pero solo pude rescatar la riñonera era una riñonera que compartía espacio con la mochila todo propósito de naruto en la sala doraemon mira es como tu bolsillo mágico dijo un niño que utilizaba anteojos y tenía una camisa amarilla chillón si así veo pero será igual de genial que la mía reto el gato cósmico en la pantalla como compartían espacio todo lo que tenía guardado en la mochila principal podía acceder desde esta y ahora que el almacenamiento principal o sea la mochila fue destruida esta pasó a ser la mochila todo propósito principal naruto suspiró al menos esta será más práctica ven Zeus nos vamos ¿a dónde vamos jefe? a ver a mis suegros ¿suegros? ¿o los líderes de la manada de su perra? si eso dijo naruto y la chica le dio un saque en la sala ya les dije que no es mi culpa que su raza haya tergiversado tanto a la mía dijo indignado el perro y naruto asintió de acuerdo con el animal en la pantalla es su forma de decir género femenino no me culpes si alguien es racista y sexista eres tú en este momento naruto risa y Zeus entraron a la oficina del viejo después de caminar por la aldea a naruto llevarás a tu perro también porque me preocupa que esté tan acostumbrado niña es mejor dejarse llevar que ir en contra de un río en desborde muy bien ahora solo tenemos que ver cómo hacer que lleguen sanos y salvos no te preocupes ya tengo eso cubierto todos vieron a naruto rebuscando en su riñonera esa es la mochila de repuesto que te di si la otra se incendió junto a mi casa tu casa se incendió si pero tranquilo la reparo cuando vuelva en la sala uff dijo un hombre cuadrado que estaba sentado de forma muy poca ortodoxa en su asiento si claro Steve será como tu casa dijo epic respondiendo a la pregunta que nadie en la sala entendió en la pantalla apagaste el fuego no te iban en camino los ninjas cuando me vine hum aquí esta lo encontré naruto un marcador naruto asintió como se supone que vas a ir con eso naruto vio al anciano como si fuera un estúpido y bufó y luego comenzó a dibujar en la pared oye que haces gritó un anbu el viejo le hizo señas para que no hiciera nada naruto terminó su dibujo y era una puerta muy mal hecha como se supone que te vas a ir por ahí dijo el mismo anbu de forma altanera para burlarse y van sonó el petardo luego pom fue el sonido del cuerpo del anbu que cayó del techo inconsciente en la sala usted no aprende no anbu calla pero antes de terminar de gritar mejor se cayó opto por mejor bufar en la pantalla quien te enseño eso naruto kun si puedo saber kiba me dio un pergamino y la ceja del viejo se crispo pero naruto abrió la puerta y risa se sorprendió de ver la oficina de su padre desde arriba aunque un poco más adelante del escritorio y como paso solo salta con dirección al suelo naruto la empujó y la chica cayó de bruces en la oficina una nube de polvo se alzó en la oficina sir se chigra y fia alzaron una guardia quien eres y por qué nos atacas papa mama risa los padres corrieron a abrazar a su hija en la sala veo que estuviste perdida un buen tiempo se preocupó dra y fia si supongo que si pero como paso pregunto viendo a los podios un no se solo paso dijo el esqueleto desechando sus preocupaciones lo que le valió una mala mirada de los demonios en la pantalla en un sonido de wolf salió se us quien cayó después de la chica de quien es este perro es de naruto el es quien me salvo se us y naruto el jefe venía tras de mi todos vieron al tragaluz dimensional esperando a que cayera pues no viene ambos demonios por la preocupación no se percataron de un hecho entonces ustedes son los alfa de la perra del jefe que gritaron ambos tranquilos está hablando en lenguaje canino humano es la forma en la que se refiere al género opuesto y ambos asintieron espera un momento un perro de origami que habla en la sala supongo que esa es la reacción normal dijo serafal viendo al viejo que fumaba de su pipa sin molestarse en verla ya estoy acostumbrado señorita puz no creo que deba sorprenderme nada a este punto de mi vida claro nada que no sea naruto claro esta dijo entre humos el viejo en la pantalla entonces quien eres tu niño soy naruto y tu señor lagarto rojo mutante y gigante llámame gran rojo en la sala gran rojo gritaron todos los del universo de dxd jefe si se ponen así con eso imagínate cuando sepan shish calla topo será mejor la reacción en la pantalla no eres muy creativo no porque lo dices porque eres grande y eres rojo gran rojo si así fuera me llamarían naruto el desquiciado es sorprendente que no hayas muerto sabes se supone que tenga que morir porque eres grande o porque eres fuerte no es porque antes que pudiera hablar una voz grito oye rojo vengo por tu cabeza que conoces a ese tipo no no lo he visto en mi vida el dragón lanzó un rayo de poder de su boca que vaporizó al intrépidamente estúpido que entró en la sala el hombre que se vio en la pantalla sudo y luego lloro al notar como fue completamente vaporizado bueno si quien tiene hambre pregunto Epic sin inmutarse ante la brutal muerte del hombre jefe no sea malo dijo Ryu y Epic solo sonrió mientras miraba a alguien entre el público Gabriel no planes castigarme o si la llamada se exaltó y lo miro raro que porque te iba a castigar en el podio todos se echaron a reír mientras eran mirados como si fueran locos en la pantalla oye niño porque tienes un aura divina la tengo si quizás me volví un dios uno de estos días hum va no importa en la sala definitivamente eres demasiado despreocupado no niño le pregunto el Odin de DX de a Naruto supongo pero igual un dios puede serlo cualquiera desecho la preocupación no no pueden dijo entre dientes el perro molesto y frustrado con Naruto en la pantalla oye por cierto entonces vienen a molestarte todo el tiempo con matarte y así si es muy molesto no me dejan en paz Naruto asintió sabes creo que podría darte un espacio infinito finito en mi riñonera verás es un universo vacío en el que guardo todas mis cosas prácticamente tiene un espacio infinito el niño comenzó a trastear su riñonera luego comenzó a caminar hacia el dragón después comenzó a caminar verticalmente sin parecer seguir ninguna dirección particular pero fue así a la cabeza del dragón ese mocoso está caminando por el infinito como si hubiese suelo es un desquiciado y me encanta en la sala buena ahí mocoso le alzo el pulgar gojo gracias a toro mono dijo Naruto aceptando el halago jaja mono se burló el pelirosa de cuatro manos y dos caras ¿por qué te burlas tu sucumbia? le dijo al rey de las maldiciones lo que le valió una mirada mala del hombre en la pantalla mira Naruto acercó su riñonera al dragón e hizo que metiera su cabeza que por obra de Kami y entró por completo el dragón lo vio y era el planeta tierra pero ni con sus ojos mejorados no podía ver el fin de eso solo cambiaba el bioma pero seguía así hasta el infinito el dragón sacó la cabeza ¿qué quieres para dejarme ir allí? solo deja que te marque con este sello que te vuelve algo así como ¿mi propiedad? ¿me quieres reclamar como un perro? exclamo molesto sí respondió el rubio sin pelos en la lengua niño creo que te volviste mi favorito ¿dónde quieres poner el sello? Naruto se lo puso en el medio de la cara entre ojo y ojo en la sala la mandíbula de los seres sobrenaturales del mundo de TXD estaba en el suelo esperen es como compañero ¿no? trato de disociar uno de los seres sobrenaturales Naruto mi religión dijo rías de rodillas rías que carajos grito molesto Sirsech en la pantalla por alguna extraña razón el dragón se sintió revitalizado ¿tu sello potencia? no solo te marca y te hace más feliz porque estar triste es de personas aburridas el dragón asintió Naruto tiró la riñonera al suelo cuando cayó se abrió y el dragón que era del tamaño de una aldea oculta entró sin problema alto allí hay otra vez allí o allá una niña apareció de pelo asabache y traje revelador apareció frente a él allí Naruto suspiró en aburrimiento y cansancio en la sala bien dos por el precio de uno dijo Naruto alzando el pulgar a los dragones cósmicos quienes ahora parecían desinteresados una vez más por parte de Opis y alegre por parte de Rojo en la pantalla el portal se había cerrado un rato atrás entonces el jefe no viene creo que nos dejo plantados y justo después que Risa dijera eso el portal se abrió y Naruto cayó que te hizo demorar ay dios Naruto estaba partido a la mitad ¿eh? ¿qué ocurre? preguntó la mitad superior del rubio vio a un hombre pelirrojo y una mujer peliplata muy similar a Risa con los ojos abiertos y en shock Naruto se vio solo tenía el torso para arriba en la sala los de estómago débil vomitaron por la brutal escena mientras todos estaban horrorizados todos menos Naruto y los latinos que estaban en pleno asado che flaco ¿no crees que le falta cocción? dijo un hombre de tez blanca y narizón na está a término medio dijo Naruto todavía dice muu replicó el hombre que tenía una camisa de la selección argentina que no sienten asco pregunto los latinos los vieron mientras Naruto aventaba una vez más la carne a la parrilla gigante mientras se escuchaba como te voy a olvidar de fondo da dijeron todos flaca en mi barrio si me desconocen me la hacen peor boluda si no tiene que ser a weonao para entender que el tipo fue partido por un flight de yungai el fue el saco wea que se fue a meter por ahí toe asumar que acaso pasaste por el san juan para terminar así huevón pensaste que estaba a huevo y ustedes que miran no sean sacos wei se te quema la carne y porque nos íbamos a preocupar soy de sinaloa miraron al grupo de personas peculiares y naruto vio al mexicano de sinaloa mis condolencias hermano el hombre lo vio gracias wei en la pantalla ay mama no siento las piernas otro portal se abrió y la otra mitad del rubio cayó ah no aquí están naruto las jalo con un boque de tinta naranja creo un charco y con otro boque de tinta azul por la herida de sus piernas creo otro charco y metió la cabeza en el primer charco la cabeza salió por el otro charco azul sirgev chigra y fia vieron esto y no podían formular palabras ya sana sana culito de rana muak le dio un beso por obra y gracia de alguna deidad comenzó un proceso regenerativo extremo por el cual ambas partes se unieron como si nunca fuera partido y se sentó en la sala crass y diamond pregunto sorprendido el joven del pelo raro parece pero no técnica de maldición inversa naruto volvió a negar sana sana culito de rana y los latinos comenzaron a saltar y festejar al escuchar eso posiblemente ya borrachos todos en la pantalla orisa-chan y ellos quienes son naruto-kun ellos son mis padres graifia lucifuge y sirsets lucifer oh ya veo entonces hola papá hola ma un puñetazo lo mandó volando por la ventana y fue destruida espera que hum la chica se sonrojo en la sala ja se te desaparece la muchacha y te viene con pareja dijo hermes burlón cállate grito molesto el mau si le miras el lado bueno al menos tiene de su lado al rojo y al dragón del infinito si al menos es bueno que los tenga como sus aliados jefe le dice usted o yo déjalo vivir en la ignorancia mientras pueda dijo notando la clara falta de comprensión o negación de los de la sala al sello de naruto en la pantalla por favor hija explica si risa chan muy mal de tu parte lanzar a tu prometido por la ventana ah 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 fue el grito de todos deja de hacer eso el que eso en la sala como rayos sigues haciendo eso pregunto molesta ecate magia y una mierda negó la diosa de la magia griega en la pantalla ahora quisiera que nos iluminaran un poco pero si la chica le tapó la boca sabía que diría algo de algún electrodoméstico bueno verás y entonces el te encontró te curo y te revivió sin resucitarte en humano si todavía estaba caliente cuando la encontré por eso la reviví que la chica le dio un cotazo en la boca del estómago en la sala eso suena mal en muchas medidas suena como si le hubieras hecho algo al cuerpo caliente dijo apolo mostrando el problema de la redacción hacer el que pregunto en su poca inocencia olvídalo en la pantalla que tiene no puedo revivir a alguien pasado un tiempo porque los órganos se pudren y al momento de revivir la presión los hace explotar que ya lo probaste fue el prototipo cero la chica lo vio con cara de no saber si estar entre preocupado o aliviada que lo intentara antes y riega entonces mi hija te dio su palabra de lucifuge de que ahora te pertenece así es la mujer suspiró que no le dirás nada dijo sirsech cariño cuando un lucifuge jura lealtad a alguien es palabra te damos gracias amén a todos los demonios presentes les dio una jaqueca en la sala amén dijeron todos los ángeles y cristianos junto al rubio ah mierda no hagas eso dijo molesto sasuke hacer el que pregunto apareciendo tras el uchiha en la pantalla esperen oh cierto perdón eres religioso no pero estuve estudiando su cultura y practicando por eso lo tenía eso en automático unos pasos veloces se escucharon por los pasillos naruto quien estaba buscando algo en su riñonera no presto atención risa chan me alegro que estés bien rías una joven muy hermosa de cabello rojo ojos de esmeralda y figura curvilínea fue quien entró un caso curioso es que cuando le presentaron a su nueva sobrina inmediatamente quedó fascinada y adquirió un rasgo muy particular que hizo que la vida diera una vuelta irónica en la sala al fin aparecí yo dijo rías alegre si felicidades y yo aparecí casi todo el capítulo y todos los capítulos dijo naruto pavoneándose ac en la pantalla mi querida risa chan tu tía favorita está aquí ya no te preocupes te duele algo te sientes mal rías chan porque conmigo no eres así dijo sir sex quien quiso correr a abrazar a su hermana y a su hermosa hijita dos pájaros de un tiro si sir sex era un siscón por su hermana ninguna extraña parafilia solo quería demasiado a su hermana menor y su hermana era el equivalente de una siscón pero de su sobrina de vuelta ninguna parafilia solo la quería mucho buchou gritó un chico castaño que entró con un grupo de otros jóvenes del sobresalto naruto gritó del susto y dio un pequeño brinco van 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 sonaron los petardos dos hombres y una mujer cayeron al suelo naruto perdón también está en automático ya en la sala bueno ahí muere el club del ocultismo se resignó rías me alegra que lo superes tan rápido le dijo naruto no deberías preocuparte más pregunto la heredera citri y quejaré con preocuparme más no planeo tocar sus testículos buen punto en la pantalla pero porque la que no san también solo va por los malintencionados si explotaron fue por algo esperen de que están hablando pregunto rías y quien eres tú soy naruto usumaki el prometido de tu sobrina un gusto rías miro a sir sech no me veas a mi fue decisión de risa la chica lo vio tiene cara de idiota no lo apruebo naruto la vio y alzó una ceja junto a una palma traviesa y abierta que ya asomaba en la sala bueno pues no te voy a salvar de ese idiota fedex o como se llame la pelirroja abrió la boca y la mandíbula cayó hasta el suelo pero te ofrecí a mi sobrina como parte del trato oh cierto es un idiota pensaron todos en la sala en la pantalla naruto ni lo pienses dijo risa molesta buchou pensar el que dijo naruto silbando para ocultar los nervios por ser descubierto ambos sabemos que ibas a hacer buchou así que ni lo pienses esperen de que están hablando buchou que ocurre con eco pregunto exasperada pero la molestia se fue y se reemplazó por preocupación que les pasó un chico castaño un chico rubio y una chica con coleta de caballo estaban tirados en el suelo tirando espuma por la boca y todos vieron a naruto en la sala como no se dieron cuenta antes le gritó toda la sala a la heredera gremory que solo se sonrojó por la vergüenza en la pantalla por cierto risa tengo dos nuevas mascotas y que no adivinas ya tienen nombre de verdad ujum sip como se llaman uno se llama gran rojo y la otra se llama opis todos quedaron callados la tensión en el aire era tal que se podía cortar con un cuchillo que en la sala mascotas dijo molesto el gran rojo yopis si mascotas reafirmo naruto bien el mocoso me cae igual de bien que el de la pantalla acepto me vas a dar un hogar tranquilo en el que no este este idiota eron si la dragona asintió bien pues acepto fantástico y naruto corrió para marcarlos en las frentes de ambos pero que mier hey sin groserías dijo el esqueleto que comenzó a buscar el siguiente capítulo ya saben si se quieren dar un tiro en la sien y matarse haganlo antes que comience el siguiente capítulo dijo mientras rebuscaba y el eriso le daba una mala mirada sabes que topo prisma les encargo buscar el siguiente capítulo ryu vienes conmigo vamos a continuar el plan de conquistar a la kitsune dijo bajando a la planta inferior claro jefe con que plan vamos que tal de velada caballerosa el castaño asintió mientras caminaba tras epic cosa que hizo poner nerviosa a la mujer se miraba motivado y ella no planeaba seder ni caer ante él al menos no tan fácil gente aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy sin más ya saben comenten si les gustó que estos vídeos al ser más largos cuesta más hacerlos compartan para que llegue a más personas y comenten que les pareció que los leo y respondo en los comentarios pero antes de nada quiero dar un pequeño aviso es probable que el siguiente vídeo sea de la historia que estoy escribiendo 100% mía ya que estoy notando que me estoy poniendo nervioso con eso y eso haría que sea probable que termine dejándola a un lado olvidándola y no quiero eso pero sin más yo me despido y estén atentos a la pestaña de comunidad que estaré comunicando cualquier cosa por allí sin más nos vemos en un próximo episodio chao chao